Así es, en la región tenemos mujeres empoderadas y disciplinadas, es como el caso de Yadinis Rocha, ella es una mujer deportista, la segunda mejor deportista en judo y es orgullosamente santandereana, nos ha representado de la mejor manera en diferentes escenarios, así que bueno, yo los invito a que conozcamos su historia. Yadinis Amaris Rocha es una de las deportistas que más logros le ha dado al departamento de Santander, a sus 12 años empezó a practicar judo en su natal Aguachica, sin imaginar las medallas, títulos y alegrías que este deporte de combate traería a su vida. Bueno, he ido escalando durante todos los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos, que son los eventos más importantes para nuestro país, y hasta que llegué a las Olimpiadas, que ese era mi sueño más grande. Estuve en dos Juegos Olímpicos, Londres 2012, Río Janeiro 2016, y fui campeona de una Copa Mundo, que estuvo gente muy importante, estuvo Alemania, Francia. Detrás de cada medalla hay sacrificios, esfuerzos y múltiples lesiones que la han llevado a retirarse. Sin embargo, esto también ha sido un impulso para mantenerse vigente gracias a su disciplina, dedicación y constancia. Para mí el Juegos ha sido un deporte maravilloso, ya que me ha enseñado a tener control de mis emociones, a poder hacer sueños, realizar sueños que yo nunca jamás podría imaginar, porque he estado en hoteles cinco estrellas, he conocido alrededor de 26 países, he tenido experiencias con otras personas, Corea, Japón, Francia, Alemania, si tengo amigos fuera del país. También es esposa y madre de un pequeño de tres años. Ellos junto a sus padres han sido su fortaleza y su más grande motivación, ya que siempre han estado apoyándola en cada competencia. Una mujer emprendedora, hecha para adelante, como decimos en Santander, con berraquera, que dedicó parte de su vida a la preparación con un objetivo. Cuando hicimos la idea y empezamos a encadenar la idea como equipo de llegar a unos Juegos Olímpicos, superamos todos los obstáculos. Y aunque pocas mujeres se atreven a practicar este deporte, Yadinis no deja su feminidad, pues manifiesta que el judo no ha cambiado su esencia como mujer. Pero eso no quita que dejemos de ser femeninas, porque una cosa es que vamos a practicar un deporte que puede que sea agresivo, pues aunque mi deporte es más de defensa, pero bueno, si vemos que hay combate, que debo ser fuerte, entonces no debo tener una actitud masculina, no, ahí estamos equivocados. No necesito ser masculina. Si yo en mi entrenamiento no me puedo maquillar o tengo que tener las uñas cortas o me tengo que vestir de cierta manera, es en el entrenamiento. Pero cuando salgo de ahí, soy totalmente femenina porque soy una mujer. Actualmente Yadini se prepara para las competencias que se aproximan, deseando traer más logros al departamento, seguirá capacitándose en el ámbito deportivo como entrenadora y a futuro desea ver triunfar a su hijo Dylan.